¿Qué es la evaluación de la Comisión de Postulaciones? Eso ya es un trabajo bastante propicio para que la decisión que tome la Asamblea Nacional la tome en base a un conocimiento profundo de este grupo de venezolanos calificados para este tema. Mañana, que es la preocupación que tienen, como ustedes saben siempre vamos a tener la sesión para probar toda la materia que la Asamblea Nacional trabaja regularmente. Más o menos creemos que como a la una de la tarde se comenzaría el tema, declararemos la sesión permanente y allí entonces administraríamos el tiempo de acuerdo a los equipos de trabajo que comiencen a procesar la información. Prevé que sea largo, nos traemos cena. Sí, es posible que sea un poco largo. O sea, en este momento no podemos decir qué tiempo vamos a dedicar a evaluar los currículum, a evaluar toda la información, a transmitirle la información a cada uno de los grupos estadales, de los diputados. Así que puede ser una hora, tres horas, diez horas. Y bueno, así que véngase bien comido, bien preparado y bien descansado. Don Maduro, se esperaba que para ayer el CNE participara en la sesión en el día de la tarde. El CNE se esperaba que participara ayer en la sesión de la tarde. ¿Para cuándo queda esta participación? No, ellos entregaron por escrito la memoria y cuenta del Consejo Nacional Electoral. Nos la mandó Jorge Rodríguez. Él tenía una visita estimada a las 12 del mediodía de la presidencia de la Asamblea, pero como ustedes saben, a esa hora estábamos reunidos con diversos grupos de oposición y él mismo tomó la decisión de enviarnos por escrito para que respetara este ejercicio de trabajo, de diálogo y de comunicación que se está haciendo con factores de la oposición. Mañana que cumple el lapso, mañana Venezuela conoce los nombres de la directiva del CNE. Sí, mañana arranca el debate y aspiramos que mañana mismo tengamos la decisión. ¿Quién más espera ahorita? No, ya la jornada por hoy terminó. Vamos a esperar el feedback de algunas organizaciones que han asistido entre ayer y hoy que nos van a enviar por escrito algunas de las cosas que hemos conversado. ¿Ninguna llamada telefónica esperan para determinar finalmente los miembros de la directiva? No, seguramente muchas llamadas telefónicas. Pues estamos en comunicación con otros factores regionales que no han podido asistir a Caracas y estamos en comunicación con diversos factores políticos. ¿Quién más espera ahorita? ¡Buenas para ver!